Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! 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 Haz bien, oh Jehová, a los que son venos y a los que son rectos en sus corazones, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que abran, obran iniquidad y paz sea el rey. Como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor, así Jehová con su potencia nos rodeará, desde ahora y por siempre estará. Impartiendo su infinita voluntad. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo, este, mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él, este, fue instruido, ¿verdad? Este, en un hogar cristiano, pero a la edad, a la edad de siete años, bueno, este, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde, donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Este, al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue, este, pasado por muchos procesos, procesos muy duros, uno de esos procesos fue cuando él cae en la, en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de catorce años, él se desvía, este, a ese mundo, y, y yo me vine a dar cuenta de esa, de ese problema que él tenía cuando ya tenía dieciséis años, ya estaba saliendo ya de, de, del bachillerato, y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia, pues, yo le, yo lo único que yo le pedí al Señor era, era perdón, que me perdonara, porque, este, yo estaba, había desobedecido su palabra, y eso, eso había caído sobre él, entonces, yo decía, Señor, yo lo que, lo único que yo le pedí al Señor era que, que lo guardara de que él, eh, fuera a morir sin, sin él tener un arrepentimiento, y esa era mi súplica, pues, esas eran mis, mis plegarias al Señor, y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero, no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que le vayan a hacer, que él vaya a caer en una cárcel, Señor, bueno, y así fue, el Señor en su misericordia, pues, lo guardó a él, este, todo ese tiempo que estuvo allí, en ese mundo, y yo digo, bueno, este, siempre hay, el Señor nos da esas oportunidades, pues, mi hijo, él llegaba a mi casa, y cuando él llegaba a mi casa, yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera, y cuando él, él dice que cuando él testifica, pues, mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, este, eso me redargüía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redargüirme, cada mala acción que yo hacía, y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa, pues, yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo, de tanto desespero que sentía, yo quería era irme, y entonces, bueno, yo me acuerdo que él llegaba, y yo no lo despreciaba, pues, yo siempre, este, le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor estaba esperando por ti, arrepiento, entonces, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia, y bueno, ahí fue mucho sufrimiento, porque él, en parte, él lo oía, pero a la vez, él se ponía como más rebelde, pues, el espíritu que él cargaba, lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí, de hecho, un día, él, él, este, él sale de la casa, y él, me llama como a las siete de la noche, yo estaba preocupada, porque tenía todo el día que no sabía de él, y yo estaba ese día preparando algo, algo, la cena, pero estaba haciendo algo sabroso, pues, yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido, y entonces, lo llamo, y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces, él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú, hasta me molestando, entonces, yo le digo, hijo, yo no, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para, para guardarte comida, y entonces, él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces, él, él, sigue, sigue su camino, pues, donde andaba en el centro, y él dice que en ese momento, pues, él, eso fue para él, muy tremendo, porque él dice que él desobedeció, y me contestó mal, cuando en verdad, yo no, yo no lo estaba llamando para eso, pues, para, para molestarnos, sino, era preocupándome por él, para saber si él venía, y para yo guardarle su comida, y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él, que en ese momento, pues, le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron, este, su pertenencia, pues, y entonces, él me llegó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día, me llegó como a las nueve de la noche, y entonces, cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que se me abrace, me dice, mamá, perdóname, y yo le digo, sí, o yo te perdono, sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablar, de esa manera, yo no debí contestarte así, de verdad que, yo reconozco que, todo lo que me pasó, fue porque yo te contesté mal, bueno, ahí, eso fue un proceso del señor tremendo, porque el señor, este, este, sigue lidiando con él, fueron una de las maneras que el señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues, y él dice, él decía, mamá, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar mi vida, pero, pero yo no consigo, cómo dejar este mundo, mamá, y entonces, yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el señor Jesucristo, si tú te arrepientes, y tú le pides perdón al señor, el señor nos perdona todos nuestros pecados, y el señor está ahí presto para, para oírnos, pues, pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el señor, y entonces, él, este, todo fue un lidiar de Dios, porque él comienza, que él quiere cambiar, pero él, este, pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de, de, de ayudarlo, y entonces le decía, mamá, ayúdame, yo le decía, bueno, este, lo único que yo te puedo decir es, este, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que, 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 que trates de no visitar más a estas personas, para que tú, buscando, pues, la manera, y entonces, él me dice, mamá, vamos que, me dijeron que hay un sitio donde, donde la gente se, se hace rehabilitación, y uno puede, este, empezar por ahí, pues, y entonces, bueno, yo siguiendo la manera de, de, de llevar la corriente de él, pero para no, para no cerrar las puertas con todo, pues, porque ya yo le había apreciado que el señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces, yo me dejo llevar por lo que él quería, pues, y entonces, él me dice, este, bueno, yo lo, lo acompaño, lo llevé a ese centro de, de rehabilitación, y allí lo único que la, que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a estas personas que, que, que caen en ese mundo, es que él tiene que caer en una cárcel, para que después, entonces, él reciba la ayuda, cuando él sale de ahí, entonces, él reciba la ayuda, y nosotros nos metemos aquí para, para rehabilitación, y entonces, yo, yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes, tienes que caer en una cárcel, tienes que, este, pisar un lugar de eso, para que tú puedas recibir una, una ayuda, este, que, que tú, pues, este, aparentemente dices que, que te puede ayudar, pues, entonces, yo ese día, bueno, ese día, había una señora ahí, que la señora, este, le, una señora, que le habló unas palabras, pues, yo le digo que fue el señor, a través de ella, porque él le dice, mire, hijo, el único que puede cambiar su destino, y su, y su manera de vivir, es el señor, es el señor Jesucristo, le digo, no hay otra manera, no hay otra vía, porque aquí, tú no vas a conseguir ayuda, de, de, de ningún ente, que te pueda sacar de esa vida, donde tú estás, el único que te puede ayudar, es Dios, y entonces, yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta, no pudiste haber tenido este día, que la respuesta, que te dio el señor, a través de esa señora, y entonces, yo le digo, tú verás, si decides, caer en una cárcel, o decides cambiar tu vida, este, aceptando al señor Jesucristo, y entonces, él dice que eso fue, algo muy impactante para él, pues eso le, le, lo confrontó a él, en ese momento, y él, este, bueno, él sigue ahí, pues, endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel, y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel, allá, pero, pero eso fue, nunca pudo, pues nunca pudo, de esa manera, este, librarse de eso, hasta que un día, bueno, él, el señor, este, usa los labios de un hermano, un predicador, y el señor, pues empieza a darle palabra, y a darle palabra, y ese muchacho, para mí, eso fue, la respuesta completa del señor, a mis oraciones, de, de tanto tiempo, suplicándole al señor, y pidiéndole al señor, no permitas que mi hijo, caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo, le vayan a quitar la vida, señor, eso fue el día, de que, yo sentí como que algo cayó, de mis hombros, este, cuando él, levanta sus manos, y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al señor Jesucristo, yo lo quiero aceptar, porque yo, yo siento que el señor, me está llamando, y ya no puedo, ya, yo ya no puedo resistirlo, pues, y bueno, entonces el señor, bueno, el hermano, este, lo trae a los pies del señor, ora por él, y mi hijo, pues, este, para la honra y gloria, nuestro señor Jesucristo, aceptó al señor, ya, él tiene ya, va para cinco años caminando, en el evangelio, esto es una prueba, real, del poder de Dios, de que tenemos un Dios, que transforma la vida, del ser humano, para aquellas madres, de verdad, que, que puedan estar pasando, por esta situación, que yo pasé, yo le digo, que tengan esperanza, en el señor, no se desanimen, en buscar la ayuda de Dios, porque el señor, es el único, que puede cambiar, nuestras vidas, este, él es el único, que puede cambiar, nuestra vida, siempre y cuando, nosotros seamos sinceros, con el señor, bueno, este, espero que este, testimonio, bueno, este, abra pues, el corazón, de esas personas, que se sientan, en este momento, quizás, este, desesperados, o que sientan, que no hay, este, una oportunidad, para ellos, si hay una oportunidad, para ustedes, este, lo que, tienen que hacer, es abrir su corazón, al señor Jesucristo, bueno, en el nombre de Jesucristo, este, que sea el señor, alumbrando su camino, y siga pues, bendiciendo su vida, escuchemos, al hermano, Ramón Camacho, en el mensaje, porque algunos, no han recibido, el Espíritu Santo, parte 76, un saludo, muy cordial, a todos, los que nos ven, y nos escuchan, a través, de la señal, del tabernáculo, Ebenezer, reciban, la más cordial, bienvenida, a este servicio, especial, en esta hora, en el nombre, de nuestro señor, y salvador, Jesucristo, una vez más, delante, de ustedes, esperando, confiando en el señor, confiando, en la guianza, de su espíritu, confiando, en la enseñanza, que él, nos da, que es una enseñanza, que nos ayuda, para todos los aspectos, de nuestra vida, cuando el señor habla, todos somos edificados, todos somos corregidos, todos somos fundamentados, todos somos, vindicados, afirmados, Dios tiene una palabra, para cada uno, todos somos consolados, todos, la fe, del corazón, se ancla, en lo que Dios dice, porque cuando Dios dice algo, nuestra fe, se ancla, en esas palabras, porque, son palabras del señor, inspiradas, por el espíritu santo, conforme a la palabra, y usted y yo, hacemos bien, en confiar, y confesar, lo que el señor, ha dicho, cada uno de nosotros, podemos estar, agradecidos, porque, Dios siempre, tiene una palabra, para cada uno de nosotros, usted, que, ha escuchado, las predicaciones, especiales, y que escucha, la palabra del señor, en su iglesia, o que lee la biblia, o que lee, o oye, un mensaje, del hermano Branham, cada mensaje, hay una parte, para usted, el señor, el espíritu, toma esa palabra, y envía, esa parte, que es para usted, y que es para mí, y por eso, debemos estar, siempre preparados, debemos estar, siempre alertas, a la voz del espíritu, nuestros oídos, deben estar alertas, Dios siempre, tiene una palabra, para cada uno de nosotros, Dios tiene, un consejo, para cada uno de nosotros, porque, cuando el señor habla, él no habla, por hablar, sino que el señor, establece, fundamentos, establece, un orden, para que nosotros, podamos, hacer las cosas, conforme, a como él quiere, porque eso, es lo que él desea, que nosotros, hagamos las cosas, conforme, a como él quiere, y las cosas, que son conforme, a como él quiere, son las cosas, que Dios, ha establecido, en su palabra, para que se hagan, no la interpretación, de un hombre, no la idea, de una iglesia, o de una denominación, sino lo que el señor, revela, por medio, de su espíritu, eso es lo que, nuestros corazones, anhelan, lo que nuestros corazones, desean, oír, la voz de Dios, atesorarla, en nuestros corazones, para que el señor, pueda glorificarse, en medio de nosotros, para que el señor, pueda establecer, su verdad, como un fundamento, en nuestras vidas, si usted, quien me escucha, en esta hora, desea hacer, las cosas bien, debe hacerlas, conforme, a la palabra, si usted, hermano, ministro, no importa, cual de los ministerios, sea, usted desea, hacer, la obra, ministerial, de la manera correcta, hágalo, conforme, a como el espíritu, santo, lo ha enseñado, en la palabra, hermano, o hermana, que, el señor, le ha dado, un don espiritual, usted, quiere hacer, las cosas correctas, que el señor, se agrade, de la operación, de su don, entonces, haga las cosas, correctas, conforme, a la palabra, hágalo, en el orden, de la palabra, en la enseñanza, que el señor, dio, y todos, seremos edificados, cuando un ministerio, obra, conforme, a la palabra, hay edificación, discusión, porque, no es el hombre, eso, se ha dicho, muchas veces, y en esta hora, se recalca eso, no puede, no debe, ser el hombre, tiene que ser, el espíritu santo, hablando, a cada hombre, y a cada mujer, tiene que ser, a través, de sus ministros, a través, de aquellos, a quienes, él llama, porque, tienen que ser, llamados, por Dios, y, si son llamados, por Dios, esos hombres, tienen que sujetarse, al que los llamó, ojo, ojo, no se trata, de que yo, monto mi negocio, y nadie a mí, me da órdenes, porque, hay personas, que cuando comienzan, a trabajar, son empleados, en una empresa, y dice, mi, mi, mi deseo, mi ambición, dicen, las personas, muchas personas, es que, cuando llegue, a cierta edad, yo tenga, mi propio negocio, y a mí, nadie, me esté mandando, sino que, yo mismo, soy, mi propio jefe, haré, las cosas, como yo, creo, como yo, quiera, y nadie, me tiene que establecer, imposiciones, porque, en esa empresa, en la empresa X, cuando yo, trabajaba, el que imponía, las reglas, y las leyes, era, el jefe, el gerente, el, jefe, el, el director, pero, ahora que soy jefe, yo soy el gerente, soy el dueño, soy el director, soy el jefe de departamento, yo soy todo, yo ordeno, hay personas, que piensan así, y también, hay personas, sabía usted, que hay personas, que también, piensan así, en relación, a los ministerios, aunque dicen, con sus labios, que son, siervos, del señor, en realidad, su visión, su enfoque, su modo, de trabajar, no es, conforme, al que lo llamó, sino, como alguien, que es el dueño, y que establece, sus propias, disposiciones, conforme, a como él, piensa, que se debe hacer, para eso, buscará, escrituras, pero las, aplicará, de acuerdo, a su conveniencia, o de acuerdo, a su, pensamiento, eso, es lo que han hecho, todas las denominaciones, han establecido, sus normas, sus maneras, de hacer las cosas, aquí, se hace así, no tenemos, que estar sujeto, a esa iglesia, sino, que ahora, se hace, y todos, dicen eso, porque imagínense, todos dicen, ahora, aquí, el que manda, es la palabra, je, 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 y, pero, cuando uno, escudriña, los fundamentos, escriturales, y espirituales, no, son conforme, a la palabra, algunos, se fundamentan, en ideas, otros, se fundamentan, en divisiones, y, y toda iglesia, que, se fundamente, en ideas, de hombre, y, toda iglesia, que, se fundamente, en divisiones, tarde, o, temprano, tendrán, que, refundamentar, esa iglesia, porque, van a llegar, a un tope, en lo espiritual, escuchen, van, a llegar, a un tope, en lo espiritual, y, no, podrán, seguir, creciendo, porque, sus, ideas, sus, acciones, sus, dogmas, establecieron, un límite, más, no pueden, aunque, quisieran, Dios, no rompe, su propia palabra, recuerdan, lo que el espíritu, habló, la semana pasada, acerca de, Jacob, Jacob, deseaba, la primogenitura, pero, lo quiso hacer, a su manera, con trampas, y, no era, con trampas, llegó, un momento, aunque, él fue, prosperado, en lo económico, tenía, muchas posesiones, también, con trampas, llegó, un momento, en que, llegó, llegó a un límite, cuando, llegó, la hora, del reto, cuando, llegó, la hora, del reto, Jacob, se dio cuenta, que no había, victoria, en el, que su fundamento, era de trampa, hermano, ahí, en ese momento, fue, que se dio cuenta, que, las consecuencias, de las acciones, que había hecho, durante años, en ese momento, lo alcanzaron, porque, Saúl, venía, con muchos hombres, para matarlo, no, para hacerle, una fiesta, de, bienvenida, no, venía, a matarlo, eso, era lo que estaba, en el corazón, de Saúl, y, allí, en ese momento, Jacob, no podía, reclamar, nada, porque, él sabía, que el Señor, no vindica, mentiras, ni trampas, el Señor, no vindica, intrigas, Dios, no está, allí, allí, fue donde, Jacob, se dio cuenta, allí, fue donde, Jacob, lamentó, haber hecho, trampa, aunque, él, deseaba, lo correcto, lo hizo, de la manera, incorrecta, escuchen, Jacob, deseaba, lo correcto, pero, lo quiso, hacer, de la manera, incorrecta, no se podía, a través, de trampas, no se puede, cumplir, eso lo dijo, el hermano, Branham, no se puede, cumplir, la palabra, rompiéndola, no se puede, cumplir, no se puede, hacer, la voluntad, de Dios, rompiendo, la palabra, tenía, que, alinearse, a la manera, de Dios, y al final, Jacob, lo terminó, haciendo, como lo debió, haber hecho, desde un principio, hice a un lugar, desierto, y clamar, a Dios, por esa, primogenitura, y cuando, lo hizo, de la manera, correcta, Dios, lo vindicó, Dios, se manifestó, a él, Dios, probó, que, ahora, si, lo hiciste, de la manera, correcta, no, nada, de primogenitura, en trampas, no, cuando, un ministerio, obra, con trampas, con intrigas, con, divisiones, con, mentiras, no, puede crecer, espiritualmente, puede, ser, que crezca, hay miembros, pero, una, cosa, no, tiene, nada, que ver, con la otra, estamos, hablando, de un, crecimiento, espiritual, porque, los, que han, de ser, salvos, es, Dios, quien, los, añade, cuando, el, espíritu, a través, de los, hombres, testifica, que, él, está, vivo, como, testigos, y, el, hombre, al, ver a Dios, manifestado, en ese, amigo, que le testifica, él, dice, él, tiene, algo, que yo, no, tengo, y, yo, quiero, ser, como, él, pero, si, en usted, no, hay, eso, como, alguien, va, a, creer, que, Cristo, ha, resucitado, cuando, en usted, no, se, ve, nada, usted, no, es, un, testigo, usted, solo, es, un, miembro, nominal, de la, iglesia, porque, usted, no, puede, manifestar, algo, que, no, tiene, por, eso, cuando, un, ministerio, es, fundamentado, debe, ser, fundamentado, en la, en los, fundamentos, correctos, de la, palabra, y, el, fundamento, correcto, de la, palabra, es, cuando, el, hombre, se, arrepiente, de todo, corazón, se, bautiza, en el, nombre, del, Señor, Jesucristo, y, recibe, el, bautismo, del, Espíritu Santo, por eso, que, la, labor, apostólica, es, tan, importante, porque, él, es, el, llamado, a, llevar, la, gente, a, eso, cuando, se, levanta, una, obra, o, cuando, alguien, hace, el, la, la, apóstol, su, misión, es, llevar, a, esa, gente, a, que, dé a, luz, a, Cristo, para, que, ellos, reciban, el, Espíritu Santo, llevarlos, a, que, reciban, el, Espíritu Santo, no, como, hacen, algunos, que, solo, que, quieren, son, coberturas, si, está, bajo, mi, cobertura, yo, tu, apóstol, esa, es, una, perversión, denominacional, lo, que, Dios, quiere, es, que, usted, como, individuo, y, en, consecuencia, su, iglesia, sean, fundamentados, con, el, Espíritu Santo, tiene, que, ser, así, pero, hoy, en, día, vemos, muchas, iglesias, que, operan, conforme, a su, manera, y, a sus, modos, y, a sus, reglas, y, Dios, no, está, allí, eso, trae, una, consecuencia, cuando, Dios, quiere, manifestarse, cuando, Dios, quiere, revelar, cuando, Dios, quiere, hablar, a su, pueblo, recuerden, un, Cristo, resucitado, no, está, muerto, está, vivo, y, él, habla, que, sucede, sus, ideas, sus, dogmas, les, cierran, la, puerta, a, Jesús, aunque, hablen, de, Jesús, y, hablen, de, su, poder, es, algo, muy, tremendo, los, los, fundamentos, deben, ser, los, correctos, cuando, alguien, que, tiene, un, don, espiritual, quiere, operar, correctamente, debe, hacerlo, conforme, a la, palabra, no, de, acuerdo, a, su, manera, el, hermano, Branhan, enseñó, muy, bien, cómo, operar, los, dones, si, usted, el, le, muestra, algo, siempre, llévelo, al, ministerio, de su iglesia, a su pastor, para que, él, lo juzgue, y, él, como, ministro, se encargará, de hablar, con esa vida, y, hacerle llegar, lo que, el señor, le dice, cuando, el señor, le muestra, algo, a alguien, Dios, lo pone, a interceder, ese, debe, ser, su labor, si, lo quiere, hacer, conforme, a la palabra, se, dan cuenta, los, dones, no, vienen, de adorno, vienen, para la edificación, del pueblo, si, el señor, le muestra, un sueño, acerca, de un hermano, y usted, no ora, por ese hermano, usted, no está, haciendo, la labor, correcta, usted, debe, interceder, por ese hermano, y por esa hermana, porque, por eso, el señor, se lo está mostrando, para que, interceda, señor, ten misericordia, de ese hermano, ayuda, esa hermana, tú, me la has mostrado, señor, debe ser, que necesita, necesita, mi ayuda, y mi oración, y mi intercesión, porque, las cadenas, que muchas vidas, pudieran tener, son rotas, a través, de la oración, esa oración, cuando usted, y yo, y el hermano, y la hermana, nos unimos, en oración, si dos de vosotros, se convinieran, en la tierra, por cualquier cosa, que pidieran, les será concedido, por mi padre, que está en los cielos, así dice la escritura, ahora, si el señor, el cual, conoce, las necesidades, de los corazones, Dios le muestra, algo a usted, y usted, no intercede, como el señor, va a obrar, como el señor, se va a glorificar, Dios necesita, su intercesión, porque, nuestro ministerio, aquí en la tierra, es de, reconciliación, sabía usted, que, eso se dijo, y se vuelve a repetir, en esta hora, que la labor, de un cristiano, es ayudar, a sus semejantes, a los hermanos, no condenarlos, sino, hacer, todo lo posible, por ayudarlos, porque, esa es, la hora, de la gracia, esta, es la hora, de la gracia, es, ayudarlos, es, interceder, es, con amor, aconsejar, dar, redarguir, fundamentar, para que ese hombre, lo haga bien, cuando alguien, en un campo de batalla, es herido, una de las cosas, que tienen los soldados, que han ido a las guerras, ellos dicen, nosotros peleamos, por nuestros compañeros, yo velo, por la espalda, de mi compañero, y el vela, por la espalda, de mi, el vela, por mi espalda, y si caemos herido, si yo caigo herido, el me ayuda, y si el cae herido, yo lo ayudo, yo no lo abandono, en el campo de batalla, ojo, esos son tipos, de la labor, del cristiano, estamos en un campo, de batalla, y van a haber, hombres y mujeres, que van a necesitar, nuestra ayuda, y usted dirá, pero como puedo, yo ayudar a alguien, orando, ore, por su pastor, ore, por los ministros, ore, por sus hermanos, ore, por su iglesia, para que el espíritu, siempre pueda, moverse, para que todo espíritu, de condenación, y de denominación, sea apartado, de los corazones, que toda raíz, de amargura, quede apartado, de los corazones, que le impida crecer, porque la amargura, impide el corazón, crecer espiritualmente, es como una enredadera, que impide, que la mata, de trigo, la plantica, de trigo, de trigo, crezca, le impide, la raíz de amargura, crece el árbol, torcido, Dios no quiere, que usted sea, un árbol torcido, y que enseñe, torcido, por cuanto, su corazón, está lleno de amargura, usted crece torcido, y quiere que, todos los que estén, bajo su influencia, también, estén torcidos, y crean, como usted lo ve, torcido, y piensen, como usted, torcidos, y cuando vemos, vemos una congregación, con una visión, torcida, por causa, que se les enseñó eso, y muchos de ellos, invocan el nombre del Señor, y muchos de ellos, dicen, servirle al Señor, pero alguien, a quien Dios llama, tiene que obedecer, la orden del que lo llama, no puede hacer, su propia voluntad, si Dios lo llamó, a un ministerio, si Dios lo llamó, a operar un don, Dios, le dirá, lo que debe hacer, conforme a la palabra, usted, obrará, siempre, conforme a la palabra, y no, bajo otra inspiración, no se engañe, fíjense, comencé, de adelante, para atrás, je, pero para lograr eso, ministerios, y dones, se debe comenzar, con, el hombre, que no conoce, al Señor, allí, allí, comienza, el fundamento, y la clave, para que ese hombre, y esa mujer, cuando crezca, de un fruto, correcto, yo he conocido, personas, a través de los años, que tienen ciertas, o ciertos comportamientos, ciertas, costumbres, actitudes, y muchos de ellos, me dicen, es que a mí, me formaron así, así me criaron así, así me crió, mi papá, así me crió, mi mamá, para bien, o para mal, así, me formaron ellos, y cuando vemos, normalmente, la enseñanza, que un niño, recibe, de sus padres, es lo que él, va a hacer, en el futuro, a menos que el Señor, haga un cambio, y una profunda, transformación, en su ser, y que ese hombre, o esa mujer, estén totalmente, dispuestos, a rendir, todo, en el altar, no hay cosa más difícil, que alguien, admita, que se equivocó, ¿sabe usted eso? no hay cosa más difícil, para un hombre, una mujer, admitir, que se equivoca, que lo hizo mal, que obró mal, y mientras el hombre, y la mujer, piensen así, es difícil, que Dios los pueda ayudar, porque, para poder, establecer, lo correcto, el fundamento, correcto, lo errado, tiene que salir, tiene que salir, esa, ese pensamiento, esa actitud, esa raíz de amargura, tiene que salir, para que Dios, pueda establecer, lo correcto, para que una iglesia, pueda crecer, ese ministro, o esa iglesia, que está fundamentada, con ideas de hombre, tienen que admitir, que están errados, y buscar, buscar, el fundamento, correcto, escuchen bien esto, admitir, que se equivocaron, y buscar, el fundamento, correcto, la iglesia, que comienza, que comienza, por una división, o el hombre, y la mujer, que se van, con un espíritu, de división, para poder crecer, tienen que admitir, que lo hicieron mal, y arrepentirse, y ahorita, van a ver, el significado, de esa palabra, para que, puedan quitar, lo errado, y lo correcto, pueda, ser fundamentado, eso hizo, Saulo de Tarso, cuando, él se arrepintió, y tal vez, me estoy adelantando, buscó, lo errado, para quitarlo, para que Dios, lo fundamentara, él era un hombre, dispuesto, a hacer, lo correcto, a hacer, la voluntad de Dios, siendo un hombre, lleno, de teología, farisaica, así se aplica, a los dones, pero, principalmente, se aplica, a el hombre, que no conoce, a Cristo, Dios, tiene una manera, de, guiar, o de, llevar, a un hombre, y a una mujer, a un fundamento, y ese fundamento, tiene un fin, ojo, escuchen, tiene un fin, porque después, comienza otra etapa, cuando un pecador, está, en, en una condición, de escuchar la palabra, la meta, para el creyente, o para la iglesia, es llevarlo, a que reciba, el Espíritu Santo, para que tenga, seguridad, eterna, porque, si él se queda, durante el camino, no hay seguridad, no tiene, vida eterna, la vida eterna, está cuando, el Espíritu Eterno, de Dios, está en el corazón, entiendan, y, ese hombre, ahí se aplica, lo que dice, la escritura, ha pasado, de muerte, a vida, pero, y entonces, conforme, al título, del tema, porque, algunos, no han recibido, el bautismo, del Espíritu Santo, porque, en su, andar, los fundamentos, no han sido, correctos, porque, cuando, el Señor, lleva, a una vida, primero, escuchen bien, lo que se va a decir, primero, lo redargulle, y eso, trae, un, resultado, que es que, ese hombre, siente, remordimiento, escuchen bien, esto, siente, remordimiento, siente, tristeza, siente, pesar, por haber hecho, lo que hizo, porque, si es una persona, que practicaba, el pecado, debe, decírsele, la verdad, para que, ahora, ese hombre, se le abran, sus ojos, y, el sentimiento, de culpabilidad, ahora, lo lleve, al arrepentimiento, y, de eso, vamos a estar hablando, en esta hora, por eso, para fundamentar, lo que se ha de decir, en esta hora, les invito, a que, abran sus, biblias, en, segunda, de Timoteo, el capítulo 3, una escritura, muy conocida, por todos, segunda, de Timoteo, el capítulo 3, desde el versículo, ¿será que lo leo, desde el, desde el 14, lo leeré, desde el 14, capítulo 3, de segunda, de Timoteo, desde el versículo, 14, con permiso, leemos la palabra, en el nombre, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, segunda, de Timoteo, el capítulo, tres, versículos, 14, en adelante, en, pero persiste tú, le dice, Pablo a Timoteo, y el Señor, nos lo dice a nosotros, en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo, de quien, has aprendido, y que, desde la niñez, has sabido, las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer, sabio, para la salud, por la fe, para la salvación, es lo que se dice, cuando se habla de salud, para la salvación, por la fe, que es, en Cristo Jesús, toda escritura, es inspirada, divinamente, y útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, en justicia, escuchen, estas cuatro etapas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, en justicia, para que el hombre de Dios, sea, perfecto, enteramente, instruido, para toda, buena obra, que el Señor, añada su bendición, sobre la palabra, en esta hora, les invito, a que, oremos, al Señor, y nos pongamos, en sus manos, bondadoso, Padre celestial, gracias, te damos Señor, Señor, que el consejo, de la palabra, pueda salir, en esta hora, y pueda redarguir, los corazones, para que pueda producir, los efectos correctos, y los resultados, correctos, ayúdanos, en esta hora, bendice, a todos los que oyen, esta predicación especial, que la fe, que viene, cuando alguien, oye tu palabra, sea vivificada, en sus corazones, y que, pueda haber, decisiones, y resultados, decisiones, y resultados, para que, tu nombre, sea glorificado, Señor, sana a todos, los que estén enfermos, en esta hora, y liberta a todos, toda alma, oprimida, por el error, por las malas, decisiones, que se han tomado, en la vida, tú puedas, guiarnos, a todos, para hacer, lo correcto, y lo que es conforme, a tu voluntad, Señor, glorifícate, y háblanos, enséñanos, en esta hora, para tu gloria, y honra, en el nombre precioso, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, amén, continuamos, en el tema, por qué, algunos, no han recibido, el Espíritu Santo, y es porque, sus vidas, desde un principio, no siguieron, los pasos, fundamentales, para llegar, al resultado, de Dios, que es el Espíritu Santo, los pasos, fundamentales, se omiten, o, llega un momento, en que si se hace uno, no se hace el otro, o no se persevera, en lo otro, fíjense, cuando un hombre, es llamado, por Dios, recuerden, que un pecador, un hombre, que viene en la calle, o un religioso, que, vive, fue engañado, por la religión, donde estaba, creyendo, que al practicar, religión, podía tener, la vida eterna, podía tener, el favor de Dios, o, que, algún pecador, pudiera, decir, que yo vivo bien, yo le hago bien, a las personas, yo no me meto, con nadie, yo me tomo, mi cerveza, yo me fumo, un cigarrillo, pero, yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, soy un buen ciudadano, todas esas cosas, acerca de, que usted, es un buen padre, un buen ciudadano, un buen hijo, están bien, pero, estamos hablando, de seguridad eterna, estamos hablando, de un hombre, y de una mujer, restaurado, a la condición, original, de hijos de Dios, ese es el propósito, si a mí me dan, un molde, y a mí me dan, el material, para yo, hacer algo igual, tengo que hacerlo, conforme al molde, conforme al ejemplo, que me he dado, si me dicen, yo quiero uno, igualito a eso, yo, si yo supiera, hacer ese trabajo, yo lo, buscaría, porque ese fue el mandato, del que me llamó, hacerlo igualito, conforme al original, se me he dado, el material, perfecto, para eso, la palabra del Señor, y los que, por la gracia, y la misericordia, del Señor, el mensaje, de la hora, allí está todo, el material, las herramientas, todo, para poder hacer, el trabajo, como dice aquí, la escritura, perfecto, Dios quiere un hombre, sea perfecto, Dios quiere un hombre, restaurado, como se habló una vez, en vida, en carácter, y en poder, pero para eso, los fundamentos, deben ser, si son necesarios, socavados, porque hay algunos, que sus fundamentos, son como dice la escritura, deleznables, son fundamentos, que no son sólidos, son fundamentos, en donde, un edificio, de siete pisos, la estatura, la pirámide de Dios, no se puede fundamentar, se va a quebrajar, se va a caer, por eso, el Señor, comienza a trabajar, con ese pecador, con esa pecadora, con la enseñanza, de la palabra, la enseñanza, de la verdad, así como dice, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, comienza, la enseñanza, de la palabra, como alguien, va a creer, si no hay nadie, que les diga, si no hay nadie, que lo predique, nadie, que lo enseñe, nadie, que lo manifieste, se dan cuenta, la enseñanza, no solamente, puede venir, por palabra, la enseñanza, puede venir, con un ejemplo, cuando una hermana, se para, virtuosa, con su vestimenta, y su comportamiento, esa es una enseñanza, te dirá, pero hermano, usted está hablando, de la palabra, y las hermanas, no predican, yo no estoy hablando, de predicar, estoy hablando, de la enseñanza, de la palabra, en el corazón, de esa hermana, es la palabra, la palabra, se manifiesta, se hace, uno, en esa hermana, y, lo que esa hermana, expresa, con palabras, con hechos, y con, comportamiento, expresa, la palabra, porque, porque ella, creyó, y su fundamento, es la biblia, y ella, quiere hacer, lo correcto, y cuando una, mujer, ve, a una hermana, y ve, la palabra, que le está enseñando, con su ejemplo, dirá, yo quiero ser, como esa hermana, y hay un respeto, y hay una, consideración, como dice la escritura, somos, cartas, leídas, de todos los hombres, la gente, nos ve, la gente, nos observa, la gente, ve, nuestro comportamiento, y ese pecador, cuando ve, su comportamiento, y eso, no solamente, se aplica, a hermanas, sino a hermanos, es a todo creyente, esa es una manera, de predicarlo, también está, obviamente, la predicación, de la palabra, a través, de su ministerio, quíntuple, comienza, y en este caso, el punta de lanza, es el evangelista, el evangelista, enseña, la palabra, de arrepentimiento, porque lo que va a buscar, es, redarguir, eso, es lo que busca, que el espíritu, por medio, de la verdad, de la enseñanza, redarguya, a ese hombre, y a esa mujer, y te dirá, pero que es redarguir, es cuando a alguien, le es, demostrado, le es, refutado, su creencia, o su manera, de pensar, sabe usted eso, el redarguimiento, el redarguimiento, el significado, es cuando, el señor, le prueba, a usted, que lo que usted, está haciendo, está errado, porque yo pudiera decir, pecador, vete, te vas a ir, para el infierno, yo no, no lo estoy, redarguyendo, lo estoy, condenando, pero si yo digo, porque, por la palabra, eso es lo que va, a redarguir, el corazón, porque a lo mejor, la persona dirá, yo soy, muy bueno, y viene, la enseñanza, y el espíritu, habla, por medio, de ese vaso, y dice, no por obras, para que nadie, se gloríe, hermano, yo, me he congregado, muchos años, en esa iglesia, yo nací, en esa iglesia, yo, me crié, en esa iglesia, yo conozco, a todos los hermanos, yo conozco, al pastor, el pastor, me cargó, viene, la enseñanza, muchos, en aquel día, dirán, señor, señor, no hicimos esto, en tu nombre, hermano, pero, es que, yo, me portaba, muy bien, en la iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y viene, la enseñanza, nunca, os conocí, apartados de mí, obradores, de iniquidad, porque, no hicieron, lo que estaban llamados a hacer, que era recibir el Espíritu Santo, que era arrepentirse, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermano, para todo, el Señor va a tener una palabra, que va a derribar sus argumentos, sus pensamientos, pero, lo que yo hice, lo hice, en el nombre del Señor, eso, no significa, que el Señor, lo vaya a aprobar, Dios, lo va a aprobar, si se hace, bajo la guianza, del Espíritu Santo, y con el fundamento, correcto, entiendan, entiendan eso, Dios, no lo va a hacer, porque usted, tiene mucho carácter, o porque usted, tiene muchos años, no, Él lo va a hacer, cuando usted, lo haga, conforme a la voluntad, del Señor, en la palabra, y ese pecador, que se acostumbró, a ser una buena persona, cuando viene el Espíritu, fíjense que se le habla, a los religiosos, y a los que están afuera, porque lo que se quiere, es el mismo resultado, y el Señor le prueba, que el camino del pecador, es muerte, que todo aquel, que rechaza la vida, se pierde, comienza el Señor, a citarle la escritura, acerca de su condición, y si ese hombre, es sincero, el Espíritu, comienza a, redarguirle, que significa eso, comienza, a refutarle, sus ideas, comienza a derribar, sus pensamientos, sus fundamentos, esto está errado, esto está errado, esto está errado, y esto está errado, eso fue, lo que hizo, la predicación, de Pedro, en el día de Pentecostés, eran hombres religiosos, que venían a adorar, a Jerusalén, pero cuando el Espíritu, empezó a, derribar, fundamentos, porque a lo mejor, ellos pensaron, que el por ser, solo israelitas, era suficiente, Dios le dijo, no es suficiente, porque hay algo, que ustedes, tienen que hacer, y el Espíritu, comenzó a derribar, sus fundamentos, religiosos, sus fundamentos, morales, sus fundamentos, personales, sus fundamentos, denominacionales, y cuando alguien, como hizo con, Saulo de Tarso, Pablo, el Espíritu, lo redargulló, entonces, viene, la siguiente etapa, después del redargüimiento, se trae un resultado, si ese corazón es sincero, que es, el remordimiento, y el remordimiento, es cuando alguien cree, que ha actuado, de la manera incorrecta, es un sentimiento, de culpabilidad, que tiene una persona, por algo que ha hecho, y que lo intranquiliza, ¿por qué? porque el Espíritu, le ha probado, que lo que había hecho, por años, estaba errado, que lo que había enseñado, estaba errado, que sus obras, sus buenas obras, de caridad, no, ganaban, a Dios, por supuesto, Dios lo bendecía, pero no podía decir, que tenía vida eterna, el Espíritu, le prueba, que es un pecador, eso se resume en eso, que es un pecador, y que necesita, arrepentirse, que necesita, reconciliarse, con Dios, ahora, ese sentimiento, nace, es un sentimiento, de culpabilidad, cuando desde el púlpito, el Espíritu Santo, comienza, a martillar, lo errado, cuando el Señor, por medio de los dones, comienza, a declarar, las condiciones, de los corazones, cuando, en el ejemplo, que dimos, una hermana, bien vestida, y un hombre, que antes, era un borracho, que antes, era un delincuente, ahora, es un caballero, cuando aquel pecador, lo ve, se siente, redargüido, porque, él dice, él era lo que yo era, o ella, era lo que yo soy, y ahora, es cambiado, y yo aquí, en esta condición, eso, lo redargüe, porque saben, que sus obras, son malas, se dan cuenta, la luz, de la revelación, del espíritu, trae, a la luz, todas, esas cosas, y produce, eso, al, redargüir, las obras malas, produce, remordimiento, en los corazones, escuchen bien, no se me adelanten, jejeje, produce, remordimiento, en los corazones, pero, usted dirá, solo remordimiento, no, el remordimiento, debe llevar, al arrepentimiento, y como es eso, es, ese mismo acto, o ese mismo sentimiento, de culpabilidad, pero, ahora, con una decisión, de corregirlo, hermano, el arrepentimiento, es eso, escuchen, el redargüimiento, trae como resultado, el remordimiento, y el remordimiento, debe llevar, a los hombres, al arrepentimiento, y el arrepentimiento, cuando, viene el Señor, y expone, y la persona, sabe, se siente mal, se siente, con remordimiento, porque le falló, a Dios, porque hizo lo malo, ahora, toma una decisión, ahora, ese, ese, ese remordimiento, se convierte, en arrepentimiento, porque hay una decisión, yo voy a tomar, una decisión, por mi Señor, Jesucristo, yo voy a entregarle, mi vida, al Señor, Jesucristo, ahora, yo voy a empezar, a corregir, lo malo, escuchen, ahora, que, ahora, que yo pensaba, que estaba bien, pero, el Espíritu, me habló, y me dijo, mi condición, me sentí mal, pero, yo no me quiero sentir, yo quiero hacer, como, aquellos hombres, en Hechos 2, varones, hermanos, que haremos, hermano, eso es, remordimiento, pero, con el deseo, de arrepentirse, por eso, el apóstol, Pedro, bajo guianza, el Espíritu, les dice eso, el remordimiento, estaban, compungidos, de corazón, hermano, eso es, remordimiento, se sentían mal, porque, el Espíritu, les había, declarado, su condición, pero, ellos no querían, quedarse, solo, sintiéndose mal, verdad, que, cuando usted, comete un error, como hago, para enmendarlo, eso, es arrepentimiento, eso, fue lo que hizo, ese grupo, en el día, de Pentecostés, varones, que, que hacemos, para corregir, nuestro grave error, ahora, si, viene, el paso, arrepiéntanse, y que significa eso, ahora, deben tomar, decisiones, el arrepentimiento, es, el sentimiento, de culpabilidad, pero, con la decisión, para corregirlo, no se le olvide eso, deben, tomar decisiones, que hago, arrepiéntase, señor, tú sabes, que ahora, perdóname, me siento mal, pero ahora, yo te pido, que me perdones, señor, perdóname, que más hago, bautízate, en el nombre, del señor, Jesucristo, para perdón, de los pecados, porque el mal, es el pecado, hermano, y que pasa, el hombre, porque ha tomado, una decisión, no es emoción, es decisión, se bautiza, en el nombre, o lo bautizan, en el nombre, del señor, Jesucristo, y cuando ese hombre, esa mujer, es bautizado, es un símbolo, de la limpieza, por el agua, que, él va a empezar, a profundizar, en el arrepentimiento, escuchen bien, esta expresión, escuchenla, va a profundizar, en el arrepentimiento, la escritura, utiliza la expresión, da pues, frutos, dignos, de arrepentimiento, y esa advertencia, viene, porque cuando alguien, se arrepiente, de sus pecados, esas son las consecuencias, del arrepentimiento, va llevando al hombre, a arrepentirse, y a lamentar, el pecado, que vive en él, y, a tomar decisiones, se bautiza, en el nombre, del señor, Jesucristo, y comienza, ese hombre, a arreglar, porque hay una, meta, hay un objetivo, que es, la vida, el Espíritu Santo, el objetivo, es, el Espíritu Santo, después viene, el crecimiento, pero primero, tiene que nacer, para que pueda crecer, verdad que si, primero, tiene que nacer, y cuando ese hombre, toma decisión, por Cristo, fíjense, cuando ese hombre, toma decisión, por Cristo, ahora, sus frutos, deben ser, de alguien, que se está arrepintiendo, tiene que haber, una, obra, porque si, no vigila, el diablo, va a querer, sembrarle, religión, para que se conforme, yo, he recibido, la palabra, yo me bauticé, en el nombre, del señor, Jesucristo, estoy en una iglesia, que cree, en la verdad, y ya estoy bien, no, miren lo que dice, la escritura, en Lucas, 3, 8, hace pues, fíjense, primero en el 7, le dice, a los que lo escuchan, y decía, las multitudes, que salían, para ser bautizadas, por él, oh generación, de víboras, quien, os enseñó, a huir, de la ira venidera, ahí va, ahí va, un señalamiento, al ministerio, de esa época, no les estaban, enseñando, a arrepentirse, sino a confiar, en su membresía, religiosa, y les advierte, hace pues, frutos, dignos, de arrepentimiento, y no, advertencia, y no, comenceis a decir, dentro de vosotros mismos, tenemos, Abraham, por padre, tenemos, al hermano, Abraham, como profeta, me congrego, en una iglesia, del mensaje, yo me bauticé, en el nombre, del señor, Jesucristo, mis padres, y mi abuelo, creyeron, el mensaje, y yo también, porque, os digo, que Dios, puede levantar, hijos, Abraham, aún, de estas piedras, dios, puede levantar, hombres, y mujeres, creyentes, verdaderos, de las piedras, de incredulidad, más profundas, que sean, hombres, que completen, el ciclo completo, que desde el arrepentimiento, desde el redarguimiento, terminen, recibiendo, del Espíritu Santo, porque, perseveraron, hasta el fin, hermano, perseveraron, hasta el fin, pero, durante ese tiempo, el arrepentimiento, debe tener, una continuidad, deben, arreglar, deben, buscar, deben, creerle, al señor, para que el señor, encuentre, esa casa, preparada, para el morar, para el manifestarse, para el, transformarla, y vivir, en esa casa, dios, porque, si es una persona, que no es bienvenida, como lo van a tratar bien, como el va a tomar, dominio, en esa casa, no puede, tiene que reconocer, que está vacío, tiene que reconocer, que es un pecador, tiene que reconocer, que necesita a Dios, tiene que reconocer, que necesita, el Espíritu Santo, y cuando ese hombre, va, por todas esas etapas, entonces, el señor, puede completar, el ciclo, con ese hombre, y lo llena, con su espíritu, con esa mujer, con ese niño, con ese anciano, Dios está buscando, hombres y mujeres, que le crean, que le crean, es que, tomen su palabra, y perseveren, hasta el final, recuerden, ya el Espíritu, lo ha advertido, en el tiempo final, el amor, de muchos, se iba a resfriar, muchos, no, por el, la atmósfera, de frialdad espiritual, decidieron, simplemente, cumplir, una parte, no se quede, en justificación, no, no se quede, en santificación, no, reciba, el bautismo, del Espíritu Santo, recibalo, persevere, pero, comience, con el fundamento, correcto, no, justifique, el pecado, si usted, sabe, que hay algo, que usted, debe arreglar, vaya, y arréglelo, si usted, sabe, que hay algo, en lo cual, usted tiene que pedir perdón, vaya, y pida perdón, si usted, sabe, que hay algo, en su vida, que le impide, llegar al Espíritu Santo, entonces, corrígalo, no, permita, que nada, ni nadie, le impida a usted, llegar, al bautismo, del Espíritu Santo, si usted, como pecador, Dios, le ha hablado, y usted, ha tomado decisión, no, desmaye, hasta que reciba, la llenura de Dios, el sello, de aprobación, las iglesias, están llenas, de hombres y mujeres, cuando me refiero, a las iglesias, a todo, el sistema, llamado cristiano, de hombres y mujeres, que llegaron, a una parte, algunos, ni siquiera, se han arrepentido, hermano, en la estructura, de la iglesia, sí, algunos, ni siquiera, se sienten, redarguidos, por lo que, dice, Dios, porque les enseñan mal, dicen, está bien, que hagas esto, no importa, lo que digan, esos fanáticos, esas fanáticas, lo que tú haces, está bien, con tal, tú diezmes, con tal, tú ofrendes, y las personas, cuando viene la verdad, sus conciencias, se endurecen, porque cuando, el hombre es, redarguido, y, en consecuencia, el remordimiento, o el sentimiento, de culpabilidad, se despierta, en ese hombre, o en esa mujer, es porque, Dios empezó, a trabajar, en la conciencia, entró, en uno de los canales, en la conciencia, porque, en la conciencia, llega directo, al corazón, y, él sabe, ese hombre, esa mujer, que obraron, mal, y, en consecuencia, él quiere arreglar, pero, si, durante ese trayecto, le dicen, tú quieres estar bien con Dios, sí, bueno, solo firma aquí, y, ya eres salvo, solo, eso es lo que tienes que hacer, no, no seas tan fanático, puedes, tomar, o como hacen algunas iglesias, el profeta lo decía, yo me imagino, si en los días del profeta, hacían eso ahorita, como está en el campo, ahorita de ser piol, que daban 15 minutos, para, el predicador, junto a toda la congregación, descansar, para fumarse, un cigarrillo, si así era, en los días del hermano Braham, no quiero ni imaginarme, cómo será hoy, ahora, ¿por qué sucede eso? porque ellos creen que están correctos, porque la enseñanza, recuerden, segunda de Timoteo, es útil para enseñar, quitan la palabra, y entra su enseñanza, y anulan, y anulan, o por lo menos, en algunos, el efecto, que el Espíritu Santo, con la enseñanza correcta, va a producir, en los corazones, pero si Dios, encuentra un corazón, sincero, que realmente, quiere hacer la voluntad, de él, el Espíritu, enviará, su palabra, de, redarguimiento, argumento, va a tumbar, esos argumentos, cerrados, y la persona, va a reconocer, y se va a sentir mal, y dirá, ¿ahora qué hago? y la palabra, viene la enseñanza, de la palabra, y le enseña, y le dice, lo que tiene que hacer, yo doy gracias, al Señor, porque este mensaje, apunta claro, es, inadmisible, que en una iglesia, del mensaje, no, prediquen, sobre la, profunda necesidad, del creyente, de buscar el bautismo, del Espíritu Santo, algunos, no lo hacen, algunos, simplemente, se sientan, en la silla, predestinada, de haber conocido, el mensaje, pero eso no garantiza, nada, lo que el Señor, quiere, es que, al Dios, llevar a un hombre, por todos, esos pasos, de un fruto, de perseverancia, un fruto, de fe, que lleve al hombre, a la meta, el arrepentimiento, debe tener un fruto, escuchen, 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 así como, Pablo, cuando fue redarguido, y se arrepintió, él se sintió mal, porque, había hecho daño, a la iglesia del Señor, y se arrepintió, ese arrepentimiento, dio fruto, porque recibió, el Espíritu Santo, y no solamente, recibió, el Espíritu Santo, estuvo preparado, para la segunda etapa, que era, ser un, instrumento, en las manos del Señor, Dios, utilizándolo, para su gloria, y honra, fue tal, la sinceridad, de Pablo, fue tal, la limpieza, que Dios hizo, o el redarguimiento, tan profundo, que Dios hizo, en el apóstol Pablo, que, fue, el instrumento, para, escribir, la mitad, de la Biblia, hermano, las, enseñanzas, del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, son el fundamento, de toda iglesia, cristiana, que realmente, quiere hacer, la voluntad del Señor, pero si él, no hubiera, dado fruto, digno de arrepentimiento, Dios, no lo hubiera, utilizado, porque, el Señor, hubiera visto, un corazón, mezclado, un corazón, que no, perseveró, un corazón, duro, a la verdad, de Dios, alguien, que dice, que el Señor, lo llamó, pero que trabaja, por su cuenta, Dios, no puede usar, un hombre así, si usted, quiere trabajar, por su cuenta, Dios, no se hace responsable, por usted, pero si usted, el cual dice, que Dios, lo llamó, entonces, él, le dirá, y le inspirará, la palabra, para que usted, lo haga correctamente, no se atreva, a hacerlo, a su manera, eso hará, que usted, dé la enseñanza, correcta, y la enseñanza, correcta, hará, que los hombres, y las mujeres, den los pasos, correctos, cuando el hombre, y la mujer, llegan a la iglesia, y el ambiente, del Señor, los arropa, y se sienten bien, todavía, no se sienta bien, tan rápido, lamente, el pecado, persevere, busque, el arrepentimiento, el, la, la profundidad, del arrepentimiento, el hermano Brahan, lo que recomendaba, era, quédese, hasta que algo suceda, permanezca, hasta que algo suceda, hermano, si no es hoy, va a ser mañana, el primero comenzaba, si no es esta hora, va a ser la próxima hora, si no es este día, va a ser mañana, si no es esta semana, va a ser la próxima, si no es este mes, va a ser el próximo, pero, permanezca, en oración, permanezca, dando fruto, de arrepentimiento, fruto, de fe, hasta que el Señor, baje, y confirme, esa fe, esa obra, de arrepentimiento, por eso, hermano, y hermana, que me escuchan, esta hora, estará usted dispuesto, a tomar, la actitud, correcta, para que Dios, termine de fundamentar, su vida espiritual, con los fundamentos, correctos, querrá usted, dejarse moldear, por el Espíritu Santo, para que usted, sea, preparado, para recibir, la llenura de Dios, esa es una decisión, recuerden, el arrepentimiento, no es una emoción, es una decisión, basado en una, revelación, hermano, si usted, mantiene, la decisión, por amor al Señor, hasta el final, Dios, honrará, su fe, es su decisión, que decisión, piensa tomar, va, a dar fruto, digno de arrepentimiento, que el Señor, nos ayude, oremos, bondadoso, Padre, gracias, te damos, en esta hora, la condición, de los corazones, sólo tú lo sabes, ayuda a aquellos, que por alguna razón, que sólo tú sabes, no han llegado, a donde tienen que llegar, que es el Espíritu Santo, que toda idea, todo fundamento, toda mala acción, que toda idea, sea quitada, que toda mala acción, sea corregida, y confesada, y arreglada, y toda cosa, que impida, sea quitada, para que, tu pueblo, pueda, llegar, a donde tiene que llegar, ayúdanos a todos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestras actitudes, delante de ti, que han limitado, a tu Espíritu Santo, perdónanos, Señor, que ese perdónanos, de todos nosotros, pueda haber, frutos dignos, de arrepentimiento, Señor, sin ti nada, podemos hacer, pero contigo, somos más que vencedores, te damos la gloria, y la honra, y sé que esta palabra, no volverá a ti vacía, llegará, a los corazones, sinceros, a los que desean hacer, tu voluntad, en el nombre, del Señor Jesucristo, Amén, les invitamos, para, mañana, a las seis, hora de Venezuela, de la tarde, a otro mensaje, del Espíritu Santo, para usted, de lunes, a viernes, a las tres, de la tarde, los cultos de oración, y los domingos, a las nueve, de la mañana, la predicación, todo, transmitiéndose, por, las redes sociales, Facebook, YouTube, y la radio, Ebenezer, recuerden, el arrepentimiento, es una decisión, debe, usted debe, que, decidirse, a no volver, a incurrir, en el error, a no volver, a esa condición, y es, perseverar, buscar al Señor, arreglar, lo que tenga, que arreglar, para que el Espíritu Santo, pueda, obrar, en su vida, así, ese ciclo, que comienza, con el, la enseñanza, el redarguimiento, el remordimiento, y el arrepentimiento, lleguen, al fruto final, que es, el bautismo, del Espíritu Santo, por eso, en esta hora, usted que me escucha, no se quede, a mitad de camino, ve a donde llegó, y persevere, hasta el final, que su fe, tenga, fruto, que el Señor, nos bendiga, y nos ayude a todos, amén, y amén. Esperamos, que este mensaje, haya sido, haya sido, de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas, de la hora, con la visión profética, dada por el Espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor, ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca, a él, ellos, serán, tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad, de Dios, con su iglesia, que el Señor, les bendiga, y la verdadera iglesia, y la verdadera iglesia, y la verdadera iglesia, de la causa del amor. Gracias.